Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo taller del proyecto educativo del Museo Pocolbú. El día de hoy vamos a hacer un modelado que va a ser sobre una pieza muy especial que tenemos en la colección del museo y que es este cuenco que está adornado con unas preciosas tortugas. Este cuenco, como pueden ver, tiene estas tres tortugas que lo están decorando, siempre va a ser la misma, pero no podemos saber qué tortuga es específicamente porque no hay suficientes características físicas que nos digan de qué tortuga se trata, pero resulta que es una tortuga misteriosa, porque podemos saber de ella que es una tortuga marina, porque la forma de las patitas, ustedes pueden ver que parecen aletas, eso quiere decir que se desplaza en el agua. Ella es una tortuga marina. Las tortugas que viven en el agua tienen unas membranas dentro de sus dedos que se llaman membranas interdigitales y que les permiten manejarse mejor en el agua para poder nadar. Además, su caparazón es bastante plana, si la comparamos con las de las tortugas que viven en la tierra y esto es también para que no tenga resistencia y puedan nadar más fácilmente. Las tortugas de tierra, sus dedos parecen cilindros, son muy fuertes para poderse agarrar de la tierra y además la caparazón es muy redonda y es irregular, porque no importa la velocidad a la que tengan que desplazarse. Así que estamos aprendiendo que tortugas hay en todas partes. Unas que solo viven en el agua y salen a tomar el sol de vez en cuando o a poner sus huevos y otras que todo el tiempo están en la tierra y solo se bañan de vez en cuando. También hay una diferencia en cuanto a lo que pueden vivir. Una tortuga que vive en el mar vive mucho menos que una tortuga de tierra. Una tortuga de tierra puede vivir más de 100 años. Se conoce que la más longeva vivió 188 años y era de una especie que vivía en Madagascar. Ahora bien, ¿qué comen las tortugas? Dependiendo, si viven en el agua comen de todo, son homívoras. Si viven en la tierra les gusta más comer cosas verdes. Así que son herbívoras, aunque de vez en cuando puede ser que coman algo que tenga que ver con carne. Regresando a nuestro cuenco, este es del período clásico que es del 250 al 900 después de Cristo y posiblemente es de la costa sur. Podemos ver que está hecho en un solo color y pues que tuvo alguna funcionalidad para alimentos. Entonces, ¿qué vamos a trabajar el día de hoy? Un cuenco, copiando el cuenco que es de la colección del museo. Ustedes lo pueden hacer con una o con tres tortugas, como más les guste. En este caso lo trabajé con plasticina, de la que se compra en una librería. O lo pueden trabajar con pasta autoendurecible, como hemos trabajado en otras oportunidades, que es una especie de arcilla que se pone dura con el aire. Y ustedes pueden trabajar el cuenco en cualquiera de los dos. Y tengo también la propuesta de trabajar con masa autoendurecible, unos preciosos aretes con la misma forma de la tortuga. ¿Qué materiales vamos a necesitar? Dependiendo de su gusto. Podemos utilizar plasticina común, la pasta autoendurecible. Si utilizamos pasta autoendurecible, necesitamos un poco de agua para poder alisar los contornos. Vamos a necesitar para formar la tortuga dos monedas, una de 50 centavos y una de 10 centavos, o cualquier grupo de monedas, que una sea más pequeña que la otra. Vamos a necesitar un palito de bambú, o puede ser la parte de atrás de un pincel, para hacer la marca incisa alrededor del cuenco. Un cuchillo para poder cortar la pasta. Y si van a hacer los aretes, necesitamos dos alfileres de joyería, dos aritos para poderse meter en las orejas, y dos cuentas plateadas o doradas a su gusto, y un alicate para poder doblar el alfiler para hacer el acabado final. Voy a modelar en plasticina común. Esto es el equivalente a una marquetita de plastilina. Separé un poquito, que es con lo que voy a formar la tortuga, porque yo solo voy a hacer una, y entonces vamos a comenzar con todo el resto de la plasticina, haciendo una esfera. Y cuando ya la tenemos lista, vamos a insertar nuestro dedo en el centro, y vamos a comenzar a girar y apachar, girar y apachar para ir formando el cuenco. Esto se llama hacer un modelado directo. Cuando uno quiere hacer una pieza más grande, como el cuenco original, como una urna funeraria, o cualquier otra pieza grande, necesita hacer una técnica de rollo. Pero hoy vamos a hacerlo con la técnica de modelado directo, lo que nos va a dar una altura de la pieza, que no va a ser mucho mayor que la altura de nuestro dedo pulgar. Pero para hacer un cuenco para nosotros es suficiente, porque no vamos a poner alimentos dentro. Aquí podemos ver cómo voy ya avanzando, estarlo girando y apachando, y de esta manera vamos modelando la plasticina. Tratemos que nos quede lo más parejo posible, que no queden unas partes muy gordas y unas partes muy delgadas, para que no se deformen. Y recuerden también de ir apachando la parte de abajo, porque si no les va a quedar muy grueso, y ahí se les va a quedar mucha plasticina, entonces se les va a volver más chiquito su cuenco. Se dan cuenta cómo voy ya llegando a el producto final, a tener mi cuenco listo. Un poquito más y habremos acabado. Muy bien, ya alcancé la altura que me permite la plasticina. Recuerden que tenemos que tratar de darle los mejores acabados posibles. Si pueden con su dedo ir alisando las protuberancias que estén muy salidas, eso les va a quedar bien. Y también vamos a alisar el borde. Con cuidado podemos golpearlo un poco sobre una superficie lisa, para que entonces nos quede a la misma altura todo el borde. Y pues terminar de repasar la orilla después de aplanada. También si nos quedaron adentro marcas que se hicieron con las uñas, por ejemplo en mi caso, entonces pueden pasar su dedo para ir borrando esa huella. Muy bien, ya tengo entonces la base del cuenco. Recuerden que los cuencos muchas veces se utilizaron para bebidas como atol blanco, atol de maíz, podrían ser cosas que podríamos beber en uno de estos cuencos. ¿Cómo vamos a hacer la tortuga? De lo que dejé separado, vamos a separar una bola de las dimensiones que consideren apropiadas para hacer la cabeza. Para que sea fácil hacer ahorita el cuerpo de la tortuga, vamos a hacer una tortilla algo delgada. Con esta tortilla contada, voy a poner la moneda grande sobre la plasticina y con la ayuda de mi cuchillo voy a cortar todo el alrededor. Se dan cuenta que aquí ya me quedó bien marcado. Lo vamos a sacar y lo que me quedó de plasticina le voy a arreglar el borde para que no se vea la marca del corte. De esta manera, tengo ya la primera parte de la caparazón. Pero se fijaron que la caparazón tenía un borde muy regular. Entonces, nos vamos a facilitar hacer ese borde realzado utilizando para ello la segunda moneda, la que es un poco más pequeña. La voy a colocar centrada sobre la plasticina que ya tengo. Se dan cuenta que me queda un excedente de plasticina alrededor. Y la voy a oprimir contra la superficie de la mesa. De manera que se salte por los lados la plasticina que estoy usando de base. Y con eso me va a quedar un borde muy regular y muy fácil de trabajar. Entonces, ahora vamos a hacer las marcas que tiene encima de esa caparazón, que a mí me parece increíble. ¿Se recuerdan que les dije que esta era una tortuga misteriosa? No podíamos saber la especie porque realmente lo que tiene en su caparazón no son las marcas de una tortuga que sea una tortuga real. Es una tortuga maya. Vamos a hacer una tira larga, un gusanito, tratando que nos quede lo más parejo posible. Si les quedan mucho las marcas de los dedos, porque están presionando muy fuerte, pueden tratar de hacerlo solo con la ayuda de su dedo a lo largo de esta tirita. Y entonces, ya que tenemos una tira lo suficientemente larga, vamos a empezar esa decoración de la tortuga maya. Pues, ¿por qué es una tortuga maya? Porque lo que tiene en la decoración de su caparazón es un jerolífico que significa noche o la oscuridad. Se llama akbal y se relaciona con los animales o personajes del inframundo. Primero vamos a colocar una parte de la tira a lo largo. Y luego, en una forma como desees, vamos a colocar cuatro pedacitos de la tira a los ambos lados de nuestra tira larga. Y de esa forma, vamos a elaborar ese jeroglífico que va a identificar a esta tortuga como del inframundo. La entrada al inframundo es un medio acuático. Entonces, es muy lógico que una tortuga, entonces, esté relacionada con el inframundo. De esta manera, ya tengo la caparazón lista y recuerden que tengo la porción hecha de la cabeza. La vamos a alargar un poco para que tenga una forma más como de tortuga. Y esta la vamos a presionar sobre uno de los extremos de la tira larga y ya tenemos la cabeza. Para hacer las patas, traten de hacer cuatro bolitas de una dimensión similar. Y estas bolitas las vamos a apachar. Y cuando ya estén apachadas, vamos a formar los dedos con el cuchillo de manera que no queden cortados. Porque se recuerda que son aletas, que no son dedos separados como serían los de una tortuga terrestre. Recuerden que el cuenco de la colección tenía una línea que decoraba todo el alrededor del borde. Para hacerle que nos quede pareja, vamos a agarrar la parte de atrás del pincel o un palito de bambú. La vamos a poner a la altura deseada y vamos a dejar esa mano fija mientras giramos nuestro cuenco. De esa manera, nos va a quedar lo más acertado posible de la longitud de la línea hacia el borde. Y con eso, tenemos ya nuestra línea incisa. Justamente hacer una incisión es hacer esto. Los mayas lo podrían hacer con una espinita, con un palito, con cualquier cosa que les marcara la pieza. Ahora vamos a colocar nuestra tortuga. Vamos a poner las cuatro patitas. Recuerden presionar suficiente para que se adhiera la plasticina a la del cuenco. Vamos a dejar un espacio. Colocamos ya las cuatro con los dedos hacia afuera. Y en el centro vamos a poner una bolita para que nos ayude a formar una curvatura en la caparazón. Y de esa manera, pues vamos a oprimirla para que se pegue todo. Y se dan cuenta que ya tenemos nuestro cuenco decorado con una preciosa tortuga maya. Esta tortuga del inframundo, recuerden que nos recuerda a ese lugar a donde van las personas después de que fallecen para esta cultura. Ahora vamos a hacer el mismo proceso para hacer la tortuga, pero en forma de aretes, para lo cual vamos a utilizar la pasta auto endurecible. Recuerden tener los materiales de los aretes y vamos a comenzar con una tortilla en la que vamos a poner la moneda. Comenzamos cortando todo el alrededor de la tortilla, alrededor de la moneda, para tener la base de la caparazón. Lo desprendemos, quitamos la moneda, pero al estar trabajando con esta pasta, necesitamos poner un poquito de agua en nuestro dedo para alisar. Esta es una de las pequeñas diferencias. Lo que nos permite la pasta auto endurecible es un mejor acabado porque el agua sirve para alisar y también nos sirve para pegar. Entonces, podemos alisar también la superficie antes de poner la moneda pequeña y presionar. Recuerden que la centramos, queda un poquito de borde y al apachar las paredes van a subir, se va a expandir y de esa manera tenemos ya formada la caparazón. Volvemos con nuestro dedo húmedo a repasar y ahora vamos a comenzar a hacer la tira larga que nos va a permitir hacer el jeroglífico de apal. Recuerden, recuérdense, noche o puede decir también oscuridad. Lo trabajo con mi dedo plano para que me quede sin marcas. Lo más parejo posible y la ponemos sobre la tortuga, sobre la caparazón a lo largo, cortamos el exceso, lo pegamos y lo alisamos. Y después vamos a cortar cuatro pedacitos más pequeños que van a ser los que van a terminar de formar ese jeroglífico. Así que hoy también aprendimos una nueva palabra maya. Vamos a partir dos pedazos aquí y ponemos como una forma de letras C hacia afuera a los dos lados de la tira larga. Y hacemos lo mismo del otro lado. Se dan cuenta que estoy haciendo el mismo procedimiento, solo ha habido el cambio de alisar con agua. Ahora, ¿qué va a pasar de aquí en adelante? Primero necesitamos introducir el alfiler de joyería tratando que no se nos salga de la pasta. Vamos a tratar de pasar bien por el medio de toda la pasta. Listo, ya tengo un agujero formado y voy a poner una cuenta para evitar que la tortuga se marque con esta parte inferior. La cuenta me va a ayudar a que se sostenga mejor. Puede ser grande o pequeña a su gusto. Y ya puedo volver a poner en su lugar el alfiler. Listo. Ahora estoy trabajando las patas. Recuerden que hago cuatro bolitas de similares tamaños. Luego las aplasto un poco para hacer como una especie de tortillitas. Y le marco los dedos. Lo mismo con las cuatro patitas. Pueden alisar para que quede un mejor acabado, los bordes, la parte superior. Mientras más bonito hagan los acabados en este proceso, mejor les va a quedar su pieza. En este caso, necesitamos que no sea tan pronunciada la curva de la caparazón. Entonces, lo que vamos a hacer es pegar las patas y luego vamos a taparlas con una pieza redonda. Ya no vamos a poner una bolita. Esa es la segunda diferencia del trabajo. Recuerden que los dedos tienen que quedar hacia afuera. Recuerden mojar para que se adhiera bien una pasta con agua. Muy bien. Vamos adelantando. Nos faltan dos patas. Y vamos a marcar los dedos en esta. Recuerden, mojamos antes de poner las patitas. Recuerden tratar de ver que si estén poniendo los dedos hacia afuera. Ya que tengo las patitas volteadas, vamos a hacer una tortillita que cubra la unión de las patitas. Vamos a mojar nuevamente donde vamos a pegarlo para evitar que después se nos despegue la pieza. Si ya es seca, se les despega algo, pueden pegarlo con silicón frío. La presiono. Y de esta manera ya tengo el cuerpo. Si se dan cuenta, es más grande que mi muestra. Y esto es porque esta pasta reduce de tamaño al secar. Así que aunque ahorita la vean grande, van a quedar sus aretes un poco más pequeños. Idealmente, pueden pegar la cabeza siempre mojando y dejarlo secar. Y hasta que esté seco, doblar el gancho. Pero, en este caso, les voy a explicar cómo se hace porque no voy a tener otra vez el placer de estar con ustedes en un par de días para hacerlo. Vamos a doblar con la ayuda de un alicate. Le pueden pedir a un adulto para que quede como una forma de una sercha. Introducimos la parte superior del arete. Y ya que está adentro, con la ayuda del alicate, se termina de cerrar. Para que quede seguro. ¿Se dan cuenta? Aquí ya lo puedo colgar. Ahora, entonces, voy a pegar la cabeza, que sería mi paso final. Me aseguro que esté bien pegado. Y ahora recuerden de dejarlo secar durante un par de días. Y cuando esté seco, va a lucir como este arete. Así, de esta manera, ya quedó terminado el primer arete. Y el segundo se trabaja exactamente de la misma forma. Lo dejamos secar un par de días. Y entonces, vamos a tener ya unos aretes como estos, que los pueden lucir o los pueden regalar. Ya que una vez que esté seco, también pueden utilizar témperas o pinturas acrílicas para decorarlos a su gusto. Así que, a disfrutar con sus tortugas mayas. Pues, aquí tenemos ya nuestros productos terminados. Muchísimas gracias por habernos acompañado a un taller más del Museo Popol Vuh. El proyecto educativo les sigue esperando para nuestras próximas actividades. Así que, si les gustó este video, denos un like y compártanlo. Así que, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!